El ruego estaba motivado porque habían sido varias las personas que se habían puesto en contacto con EH Bildu Baracaldo para trasladarnos sus quejas ante la situación en la que se encuentran estas escaleras. Incluso llegamos a tener constancia de que se había producido un accidente personal en la que un vecino había sufrido un traumatismo importante del que por suerte se estaba recuperando. Desde EH Bildu registramos el pasado 2 de diciembre este ruego, un escrito solicitando a la alcaldesa que se procediese a la revisión del estado de dichas escaleras y a la mejora de las mismas para evitar percances futuros. Y este pasado martes 27 de diciembre el equipo de gobierno hacía público las medidas que se van a adoptar junto con la inversión económica correspondiente. Por ello, a este respecto, desde EH Bildu queremos felicitar a todas las personas afectadas que van a obtener respuesta a su demanda.